Música Creo que la contaminación visual sobre todo se genera por la actividad humana. Cosas que hacemos que van más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, la construcción de un edificio, en los lugares de trabajo también a veces la contaminación auditiva es bastante complicada. Hay personas incluso que llegan a tener problemas de su audición por esta contaminación que se da en sus lugares de trabajo. Entonces ellos pasan constantemente expuestos a estos ruidos como muy violentos. Entonces ellos ya empiezan a experimentar problemas. A partir de ahí es que creo que se le llama contaminación auditiva porque es algo que está más allá de lo que normalmente deberíamos nosotros de estar soportando. Contaminación auditiva, igual que la contaminación visual, son difíciles de definir. Porque lo que por ejemplo para ti es ruido, para mí puede ser música. El caso del vecino típico que pone, imagínate que tienes un vecino punk o emo, que le encanta oír a My Chemical Romance a todo volumen o que le encanta a Led Zeppelin en la mañana, un domingo a las 5 de la mañana, él ya está con un gran rock. Eso puede que para él sea música y para ti sea ruido. O si tú eres bailarina de ballet, como te digo, plantea bailarina de ballet, imagínate que tú seas una bailarina de ballet y pones a Bach o a Beethoven a todo volumen y para tu vecino es desagradable. Es decir, el factor ruido es difícil de definir. De hecho la ley no logra tampoco ni siquiera una aproximación a un concepto de ruido. Lo que se hace entonces es, todo aquel sonido molesto o perturbador para la mayoría de una comunidad es considerado ruido. El caso de una fábrica, el caso de, imagínate un lugar donde se ensaya un grupo musical, eso puede ser ruido. Y sí, igual que en la contaminación visual, hay ordenanzas que están específicamente regulando el tema de la contaminación auditiva o la contaminación por ruido. Hay varias de ellas que se han intentado implementar. En San Salvador, por ejemplo, se hace una medición constante y Antiguo Coquatlan es también un municipio donde se hace constantemente. Los bares llevan un aparato que sirve para medir el nivel de decibeles que emana de una fuente y se pueden imponer multas a los bares o multas a los establecimientos o incluso a los vecinos que tienen contaminación auditiva, que son fuentes de contaminación auditiva. ¡Gracias! Bueno, la contaminación visual, sobre todo es aquella que altera el entorno en el que a diario nos desarrollamos, en el que a diario nos desempeñamos. Por ejemplo, quizá uno de los casos que más rápido viene hacia la memoria es cuando hablamos de valles publicitarias. Por ejemplo, todo aquello que está ahí que nos distrae, altera todo lo que es nuestro diario vivir. A eso creo que más que todo es lo que podría decir sobre la contaminación visual. Por contaminación visual, todo aquello que genera una incomodidad a la mayoría de la población. El caso, por ejemplo, de las campañas políticas que dejan tapizadas las calles, los pobres postes políticos cada vez más, que sin duda alguna contaminan el ornato y los intentos de homogeneidad arquitectónica que tiene en el país. Eso es un ejemplo de contaminación visual. O la excesiva cantidad de rótulos, por ejemplo, comerciales, que también están regulados, y que incluso hay una ley que determina cuándo y dónde puedes poner un rótulo. Cuando esto se ve violentado también es una forma de contaminación visual. La alcaldía de San Salvador, por ejemplo, de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán, iniciaron un intento de regulación, ya tenían la ley, una ordenanza de hecho, y trataron de implementar el problema, incluso con los partidos políticos igual. Siempre antes de cada campaña había un acuerdo, se reúnen todos los partidos, casi ha sido una constante en todas las campañas, firman, se dan la mano, salen en la foto, salen en la tele. Pero en la realidad es muy difícil en un país como el nuestro que eso se respete a una campaña política. Sin embargo, sí conozco esfuerzos, no casos concretos de sanción, pero sí esfuerzos de algunas alcaldías por regular la contaminación visual. Repito, tenía más que ver con vallas publicitarias, tenía más que ver con el ornato de la ciudad en términos de la publicidad o propaganda política. Casos de sanción concreto no te podría citar en este momento, pero sí esfuerzos por controlarlo. Casos de sanción concreto no te podría citar en este momento, y no te podría citar en este momento, lo que sucede con la contaminación visual y auditiva es que, aunque es menos dañina que la contaminación ambiental, entendiendo por estas basuras o químicos, que puedes medir en la salud un deterioro inmediato, en la auditiva y en la visual el deterioro es a nivel psicológico. Pero cualquier cosa que abone al estrés de una persona altera su equilibrio y, por ende, ojo, que muchas de las enfermedades que padece el siglo XXI tienen un origen psicosomático, pero luego evolucionan a enfermedades orgánicas o enfermedades ya con una patología o una profilaxia más fácil de medir, no tanto en el ámbito de la psicología sino ya con reflejo en el cuerpo. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, los salvadoreños yo creo que cada vez tenemos menos idea, lamentablemente, de la importancia que tiene nuestro país como atractivo turístico. Entonces, claro, si tú pudieras caminar, por ejemplo, por el distrito centro de San Salvador y quitaras, tal vez por lo menos por una esquina, la cantidad de vendedores que están en las calles, que también es una forma, ojo, de contaminación de imágenes o visual, tú encontrarías una belleza arquitectónica olvidada. El factor turismo, atracción de inversiones, también se ha impactado por la contaminación auditiva y visual. Y en la auditiva todavía hay cosas peores. Aquí es fácil que hay casos concretos. Basta con que te des una vuelta por la periferia del hospital de niños Benjamín Blum y vas a encontrar una serie de lupanares de bares que emiten una gran cantidad de contaminación auditiva que perjudica el proceso de recuperación de los niños que están en el hospital y que nadie hace nada. O muy poco se puede hacer. Los mismos buses, no solamente cuando están en mal estado los escapes, sino además el manejo abusivo que tienen de los pitos o de los claxons de los automóviles, que es otra forma de contaminación auditiva que también tiene un impacto directo en la salud de la gente. Es decir, no es algo estéreo, es algo tangible, medible. Lo que pasa es que es difícil de regular. ¡Suscríbete al canal!